Como uno de los objetivos principales de Endiva es recuperar la funcionalidad de los tejidos y por ende genera bienestar sabéis que hemos creado unos monográficos que es el monográfico de spa en el cual hay cuatro protocolos de 20 minutos que su objetivo principal es el bienestar y la relajación general. De cara al verano o durante todo el año también nos queremos cuidar y simplemente nos queremos regalar este tiempo para nosotros generando esta sensación de bienestar. Aquí os propongo el protocolo de Equilibrium en el cual trabajamos la relajación en general y el bienestar. Es un trabajo, es un protocolo que trabajamos los pies en el cual estimulamos también las funciones metabólicas. Primero trabajaremos con el electrodo interdigital recordar que es con el mango fijo y desactivaremos el control de contacto. En este caso pasaremos entre los dedos uno a uno en los dos pies. Pasado este movimiento realizaremos círculos profundos por toda la planta del pie en sentido antihorario con el electrodo capacitivo de 40 milímetros. Lo haremos durante unos minutos durante todo el pie. Y por último en esta parte del capacitivo trabajaremos movimientos lineales con el mismo electrodo y profundos en ambos sentidos por toda la planta del pie desde talón hasta todo lo que es la base plantar. Una vez acabado con la parte de capacitivo pasaremos a trabajar resistivo y este serán realizar ligeras presiones en la planta del pie con el electrodo fijo y realizaremos con la mano que no llevamos el electrodo trabajaremos toda la parte superior del pie.